Hola, somos la familia Barahona Rivera y queremos contarles nuestro testimonio sobre la llegada de nuestro bebé arcoiris Matías, nuestro regalo de Dios. Desde hace aproximadamente seis años emprendimos nuestro deseo de ser padres y gracias a Dios quedamos embarazados fácilmente, pero lo perdimos a las nueve semanas de gestación. Fue un golpe súper duro porque obviamente no lo esperábamos, nadie se imagina que le vaya a pasar algo así y en ese momento el diagnóstico no fue claro. Para ese entonces fuimos remitidos a genética ya que la explicación sería o un defecto congénito o una alteración en la coagulación. Me hicieron exámenes pero todo salió normal. Entendimos que no era el momento y que vendría una segunda oportunidad. Lograr el segundo embarazo no fue tan sencillo como la primera vez. Pasamos por conteo de esperma, histerosalpingografía y luego de dos años quedamos embarazados nuevamente, pero esta vez no tuvimos tiempo de casi nada, ya que volvimos a tener una pérdida a las cinco semanas. Wow, esto fue aún mucho más devastador, difícil, doloroso y muy desgastante para nosotros como familia. Un día queríamos volver a intentar pero al día siguiente no. Entre las opiniones de no lo vuelvan a intentar, nunca olvidaré una frase que me dijeron hace mucho tiempo, si tu deseo no cambia es porque es su voluntad. Y fue así, dejamos todo en manos de Dios y que Él decidiera si había una oportunidad aferrándonos mucho más a Él. Ciertamente Dios estaba orando en nuestras vidas y cuando menos lo pensamos, luego de un cambio drástico a nivel laboral y a portas de una pandemia, pudimos ver la promesa de Dios cumplida en nuestras vidas. Quedamos embarazados otra vez y esta vez teníamos la fe intacta. Conocimos gracias a la recomendación de una familia al doctor Juan Carlos Vega Malik, quien en plena cuarentena, desde la primera llamada, cuando le expuse mi caso, fue súper claro y me dijo ¿Estás consciente de que debemos aplicar heparina? Obviamente le dije sí y todo se dispuso para recibir atención médica oportuna a pesar de que ni siquiera podíamos salir de la casa. El doctor Vega me consiguió una cita de urgencias con el mejor hematólogo, quien me envió de inmediato las inyecciones y exámenes médicos pertinentes. En efecto, el diagnóstico por fin se conoció y era trombofilo. Fueron 248 inyecciones. Pasamos por diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino. Fue un embarazo difícil a nivel de náuseas y vómitos durante todo el embarazo hasta el último día, pero la batalla más difícil fue la mental. Estar positivos y con fe después de las experiencias pasadas era una labor titánica. Con Dios en todo momento, constante oración y acompañamiento virtual de todas las personas que nos conocen. Y por supuesto, el mejor ginecólogo, el más humano y pendiente. Es increíble como el doctor Vega hace que veas las cosas muy, muy sencillas. Fue así como el 17 de diciembre, Dios nos ha concedido el mejor regalo del mundo, nuestro bebé Matías. Es un bebé sano, hermoso, perfecto. Es el amor más profundo y verdadero que hemos podido experimentar. A pesar de que nada fue como lo soñamos o como el protocolo social indica, no cambiamos por nada lo vivido. La distancia nos unió más a los seres queridos. Hicimos una revelación de sexo virtual. Tuve dos baby showers sorpresa con muy, muy pocas personas, personas, pero mi familia pudo conocer a nuestro bebé meses después. Es hermoso como podemos dar testimonio hoy de este gran milagro y saber que debemos dar gracias a Dios por la vida cada día. A todas las familias que han pasado por duelos similares a estos o que estén en un proceso de fertilidad, les decimos que con fe todo es posible. Dios dispondrá a los profesionales idóneos como fue en nuestro caso el doctor Juan Carlos Vega. A él y a todas las personas que nos brindaron su acompañamiento, infinitas gracias. Matías lo recordará por siempre. para brindarte todo el corazón, llenarte de ternura en mi amor, Y defenderte En las pantallas de